Muchísimas gracias Javier e Irene y muchísimas gracias a Evangelina por tus palabras tan inspiradoras del comienzo. Queridas autoridades, queridos profesores, alumnos, familiares, amigos. Bueno, Castilla y León y su sistema educativo tiene ritmo, ¿no? Vamos a ritmo de batucada. Ha sido un comienzo muy brillante y yo pensaba que así estamos todos embarcados en el deseo de mejorar, de hacer las cosas mejores. Estamos reconociendo a los mejores del año 2017, a nuestros mejores. Estáis aquí sentados. Os felicito, os felicitamos de todo corazón. Nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Habéis hecho un trabajo sensacional. Habéis pensado, habéis creado, os habéis unido, habéis estudiado especialmente, os habéis preparado. La verdad es que sois para todos nosotros, para todo el sistema de Castilla y León. Sois una fuente de inspiración. Sois los mejores. Pero fijaros, me gustaría hacer una breve reflexión sobre qué significa ser mejor. Y estaba pensando que vosotros habéis tenido el premio, os lo reconocemos, es estupendo. Pero fijaros, cada alumno, cada profesor que cada día va a trabajar, se esfuerza, abre la mente, abre el oído, escucha. Dedica unas horas luego a repasar lo que ha escuchado, mira la realidad con curiosidad, abre los ojos. Cada uno está siendo mejor, ¿no? Hay alumnos que tienen dificultades específicas y a lo mejor no pueden obtener resultados tan brillantes. A lo mejor no pueden estudiar ingeniería de telecomunicaciones, pero pueden mejorar, pueden ensanchar su mente, su corazón cada día, ¿no? Y esto es hermosísimo, hermosísimo. Porque aprender, aprender nos hace libres, nos hace ser nosotros mismos, ¿no? No es cualquier cosa. Y es paradójico que para ser nosotros mismos tengamos que escuchar muchas cosas de mucha gente mucho más sabia que nosotros, ¿no? Nos lo administran sabiamente nuestros profesores, nuestros maestros, nuestros padres. Pero fijaros qué es sino aprender estar en una conversación que no cesa con mucha gente que está muerta y otros están vivos, ¿no? Cuando uno se emociona ante un texto de Moliere o de Shakespeare o de Zorrilla y se le conmueve algo el corazón. Cuando uno pasa toda la tarde haciendo un problema de matemáticas que no le sale, que no le sale, pero al final lo consigue, ¿no? Ese es un placer inenarrable. Cuando un profesor está en su casa, cansado, una profesora de todo el día, pero está pensando, a ver, mañana, ¿cómo hago para motivar a mis alumnos? ¿Cómo hago para que mi clase sea la más vibrante, la más brillante de todas? Hay mucho amor, hay muchísimo amor en la conducta profesional de los profesores. Porque hay mucho afecto desinteresado, hay auténtica pasión. Yo cuando os veo, queridos profesores que estéis aquí, cuando os veo trabajar, no siempre estamos en plena forma. Hay veces que simplemente, bueno, estamos deseando que se acabe la jornada laboral, ¿no? A veces pasamos temporadas en nuestra vida que estamos algo quemados, ¿no? Alguien me decía, un psiquiatra, que todos los que trabajamos de cara al público en algún momento de nuestra vida profesional vamos a estar quemados. Y a lo largo del año pasamos temporadas algo, en fin, menos brillantes, ¿no? Pero cuando estáis en plena forma, cuando sois capaces de sacar lo que lleváis dentro y dárselo a nuestros alumnos, a mí, personalmente, me emociona, me emociona verlo. O sea, me parece que no hay un trabajo más hermoso que el de profesor. Y, bueno, y a los alumnos que estéis aquí, ya para acabar, os deseo que sigáis así, que sigáis así. Sigáis trabajando duro porque hay una gran fuente de satisfacción en trabajar duro. Yo he observado a lo largo de mi vida que cuando tenía dos opciones, hacer una cosa o la otra, normalmente la buena era la más dura, la más difícil y la más costosa. Oye, qué mala suerte, pero coincide. No sé si tendréis una experiencia semejante, ¿no? Se pueden hacer las cosas de dos maneras. Entonces, precisamente la que cuesta más es la correcta, ¿no? Hay mucha satisfacción en el trabajo duro, en conseguir metas, en mejorar, en sacar de ti aquello que pensabas que no eras capaz, ¿no? Como en el entrenamiento físico. La actividad física nos enseña mucho sobre la vida. Por eso está tan relacionada, ¿no? Tenemos que poner a nuestra mente a hacer gimnasia todos los días. No podemos estar... Por eso os invito a que sigáis trabajando duro. Incluso, aunque no os lo reconozcan, porque hoy habéis sido premiados, pero muchas veces no vais a tener premio. No hay premio. El premio es trabajar, es aprender. Ese es el premio. El premio de verdad, ¿no? Y os invito a que no perdáis la curiosidad. La curiosidad es el comienzo de todo. Es el Big Bang inicial. El preguntarse, ¿y esto por qué es? ¿Y este proceso químico por qué? ¿Y por qué este autor escribió esto? ¿Por qué lo hizo así y no de otra manera? ¿Por qué, no? La curiosidad, que es el comienzo de todo saber. Lo peor de todo es no tener curiosidad. Que no te interrogue nada, que no te inquiete nada. Esto es como cuando vas a hacer una excursión por el campo y vas por la montaña. Hay gente que ves el recodo del camino y hay gente que dice, quiero ir un poco más, quiero ver qué hay a la vuelta de esa curva. Yo os invito a que vayáis siempre a la vuelta de la curva, de la siguiente curva, la curiosidad. Porque solo eso nos hace libres de verdad, libres. Muchas veces pensamos que somos libres y no lo somos, porque actuamos como los demás, como se supone que debemos actuar. Ni siquiera nos cuestionamos. Fijaros, no somos libres, por ejemplo, si no tenemos un vocabulario amplio. Decía un gran sabio que era Wistenstein, el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje, si no somos capaces de nombrar la realidad, de verla. Necesitamos ampliar nuestra mente con las palabras, con todo. Necesitamos, y eso da igual si uno es de letras o de ciencias. Estoy emprendiendo una campaña para erosionar esta distinción tan clásica. En realidad, tenemos que ser un poco de todo en este tiempo. Libertad. Y para acabar, vosotros que estáis aquí, que estáis siendo reconocidos por vuestra brillantez, por vuestra estupenda cabeza bien amueblada, nunca os olvidéis de los otros. No os olvidéis de enviar el ascensor abajo. Cuando uno sube, hay gente que ya se olvida de enviar el ascensor abajo. Aunque vuestros compañeros que no tienen tan buenas notas no es que estén abajo. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su vida, tiene sus potencialidades, sus capacidades. Cada uno es brillante a su manera. Y tenemos que empezar a reconocer la diversidad, el respeto y también la ayuda, el servicio. No sé si son palabras un poco antiguas. La idea de servir os suena. No sé si suena algo religioso. Luego, a veces se habla del servicio público. A veces los políticos decimos, yo soy servidor. Y entonces ya estropeamos la palabra definitivamente. La contaminamos. Pero no es una mala palabra la del servicio a la comunidad. Esta pregunta de, bueno, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Por mi instituto, por mi colegio. ¿Qué paso al frente voy a dar yo? ¿Qué aporto yo a los demás? Porque de la sociedad recibimos mucho. Pero, ¿qué aportamos? ¿Qué aportáis? ¿Qué aporto? Esta es una buena pregunta. Que os la dejo aquí flotando en el aire. Os invito a construir la ciudad, a ser ciudadanos, a poneros en pie. Porque, fijaros, es tan importante la educación. A veces yo digo, la pobreza se hereda, ¿no? Y la educación es lo único que impide que la pobreza se herede. Pero también la pobreza es lo único que impide que los seres humanos seamos animales de granja, animales de establo. La educación nos invita a ponernos de pie, nos pone de pie, nos hace autónomos. Decía Evangelina, atreveros a soñar, atreveros a ser felices, atreveros a ser vosotros mismos, atreveros a pensar. Así que, enhorabuena. Por favor, seguid así. Muchísimas gracias a los profesores que estáis impulsando tanto éxito, tantos logros de vuestros alumnos. Vosotros sí que estáis sirviendo. Os digo a los alumnos, si queréis ver lo que es servir, fijaros en vuestros mejores profesores. Porque ellos están marcando el camino. Si os fijáis, muchos de los premios que hemos dado aquí son premios que van mucho más allá del cumplimiento del deber. Son premios impulsados por profesores que son funcionarios, pero que no se ven como funcionarios. Aunque, oye, ser funcionario no es malo, ¿no? A veces también la palabra funcionario está un poco contaminada. Es curioso esto de las modas, ¿no? Si os fijáis ahora, nadie puede ser empresario. Hay que ser emprendedor. Bueno, a veces el emprendedor puede ser empresario de sí mismo, sí, pero muchas veces es empresario también. Está bien, a todo el mundo habla de liderazgo, pero nadie habla de ser jefe. Ser jefe es malo. Ser líder es bueno, ¿no? Servir, servirse es bueno, servir no, en fin. Ser funcionario, no. Así que, por favor, fijaros en el ejemplo de vuestros profesores. Muchos de ellos están aquí presentes. De verdad, me emocionáis. Y nada, Feliz Navidad para todos. Seguid así, seguid dando muchas alegrías a nuestro sistema y seguid siendo esa fuente de inspiración que sois. Porque nos marcáis el camino, nos enseñáis por dónde debemos ir. Muchísimas gracias para todos. Gracias.